Last Christmas te di mi amor y me lo devolviste el día después Por ti no quiero sufrir, mejor lo regalo a otra Volviste este año como si nada y siga mirándote Dime baby, dime si olvidaste que mi corazón te estuvo esperando Yo ayer Noel lo envolví y lo mandé con las tres palabras que conoces Ahora sé lo bien tonto que fui y con un beso más no ganarás otra vez Last Christmas te di mi amor y me lo devolviste el día después Por ti no quiero sufrir, mejor lo regalo a otra Last Christmas te di mi amor y me lo devolviste el día después Por ti no quiero sufrir, mejor lo regalo a otra Tu actitud me hizo cambiar, me escondo de ti, de tu albelada Hoy día yo pensé que me hipnotizaste Yo fui solo un hombro donde lloraste De ti me enamoré y fue pura pasión Por ti tanto lloré y me lo devolviste el día después Hoy yo tengo un nuevo amor, mejor lo regalo a otra vez Last Christmas te di mi amor y me lo devolviste el día después Por ti no quiero sufrir, mejor lo regalo a otra Con Last Christmas te di mi amor y me lo devolviste el día después Por ti no quiero sufrir, mejor lo regalo a otra Como cantaba Juan, you better give it to someone special Rodrigo Ace, conmigo a la producción T-Top Y a la guitarra, el maestro Misa J, dale mano Con Last Christmas te di mi amor y me lo devolviste el día después De ti no quiero sufrir, mejor lo regalo a otra vez Gracias por ver el video.